esta mañana, está con nosotros, hay muchas preguntas que le hace el público, hay mucha audiencia que nos escucha principalmente en la aurora. Wilson, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, buenos días. Un saludo ya para la pregunta. A ver, espérese un ratito, no tengo... un momentito. Ahora sí, vamos con el micrófono conectado, ahora sí. Wilson, buenos días. Buenos días, un saludo cordial para todos quienes nos escuchan por esta prestigiosa emisora, deseándoles un feliz año para todos también. Me sonreía por su comentario, efectivamente... Comparte. Así es. O sea, el alcalde, los concejales, no es que de su bolsillo hacen las obras. Eso, me gusta que tenga ese pensamiento. Las obras son con los recursos del pueblo y uno lo que hace es administrar los recursos. Los administra bien o los administra mal. En todo caso, y comparto su idea también porque en el caso mío, como profesional en la medicina, ya con 35 años de servicio, que hemos tenido que trabajar en la profesión día y noche para salir de la pobreza, para salir del desempleo, para salir de su desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de nuestra familia y nosotros mismos y compartir incluso con los demás. O sea, en ese sentido, los políticos por lo general llegan a un cargo público para mejorar su vida y no es así. Yo siempre le digo a los jóvenes que me rodean que uno debe de esforzarse y cambiar con su propio esfuerzo la vida para bien de uno, de su familia y compartir con los demás. En este caso, en mi profesión de médico, de cirujano, por 35 años, comenzando en cero, alquilando un local para poner mi consultorio, pero dedicado justamente a multiplicarme en todos los aspectos, lógicamente que pudimos mejorar nuestras condiciones de vida. Y desde hace 20 años atrás compartimos también con la ciudadanía. Entonces, en mi caso, yo no voy al municipio, no he ido al municipio por un sueldo o por un puesto de trabajo. He ido porque quiero a Daule y por servir a Daule, porque quiero lo mejor para la ciudadanía. Wilson, usted comenzó la alcaldía manejando un andino, voy a decir así, de esa manera. Digo porque tiene que recordar a los andinos que teníamos nosotros fabricados aquí en el Ecuador, para después ir manejando otra clase de vehículos, otra clase de vehículos de mayor velocidad. Digo también, si manejaba un andino, ahora usted cree estar manejando un Ford, una camioneta de mayor velocidad. ¿Cómo se siente dentro de la alcaldía? Bueno, como le mencionaba, yo con mi propio esfuerzo mejoré mis condiciones de vida. Entonces, desde el año 2012, estamos hablando de hace 10 años, yo tengo un carro Audi. No, 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 yo hablo de... Sí, yo sé, yo sé. Desde la administración. No, yo sé, yo sé. Pero, de todas maneras, la ciudadanía está escuchando. Y va a decir, no, pues si el doctor Cañizares, desde el 2012, también ya tenía un Audi, efectivamente. Porque uno aspira a lo mejor. Quiero decir que estaba un andino en esa administración para ahora tenerlo ya más moderno. No solamente hablo del centro de la ciudad, sino de tener otros, por otros lados, por ejemplo, la Aurora, que están más modernos. Así es. Definitivamente uno, a través del tiempo, adquiere más experiencia. Lo que no sabía lo aprende, lo mejora, se capacita. Y en todo sentido hemos cambiado también, sobre todo la experiencia y tomar decisiones incluso difíciles. Entonces, efectivamente, nosotros nos hemos dedicado a trabajar para mejorar las condiciones de todos y en todos los aspectos del desarrollo humano. En salud, que no nos compete. En educación, que no nos compete. Pero a través de firmas de convenio hemos podido hacer las obras que la ciudadanía nos refiere. Y sobre todo, pues, por eso mismo vamos a la reelección por pedido de la ciudadanía, porque en estos tres años y medio que tenemos al frente del municipio, todavía quedan pendientes cosas por hacer. Acuérdese usted que en el año 2020 el presupuesto de todos los municipios se vinieron al suelo con la pandemia. El enfrentar y mitigar la pandemia también se requiere de dinero, que no estaba presupuestado. Pero, en fin, ha sido un periodo que se ha ido volando y a pesar de eso nosotros hemos hecho muchas obras necesarias para la ciudadanía. Wilson, ¿cuáles son las obras más peso pesado que ustedes han hecho en la administración? Por ejemplo, el terminal terrestre que ya está terminado y que estamos... ¿Cuándo inaugura? Ya lo inauguramos para las fiestas del 26 de noviembre. Ah, ya está inaugurado eso. Y estamos esperando... ¿Totalmente inaugurado? No, no. O sea, la obra física está terminada. Ya. Pero necesitamos la certificación de la Agencia Nacional de Tránsito que ha hecho... Para operar. Para operar. Ha hecho algunas observaciones, lógicamente, en sus inspecciones que realiza, que se están absorbiendo y, pues, una vez que nuevamente revisen, esperamos la certificación para el funcionamiento. Otra obra importante es el Centro Cultural, que ya teníamos hace un año atrás las escuelas de Arte y Cultura del municipio de Aule para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, desarrollen sus destrezas y habilidades en el arte en las diferentes disciplinas. Hay escuelas de guitarra, escuelas de violín, de piano, de danza, de canto, etc. Y ya tenemos un edificio propio de cuatro pisos. En el cuarto piso hay un auditorio para 500 personas donde los niños pueden, justamente, exponer todo lo que han aprendido. Otro tema importante es un centro integral de atención familiar, donde funciona... Esa que fue recientemente inaugurada. Hace poco, sí. Donde funciona el Consejo Cantonal de Protección de Derecho, la Junta Cantonal de Protección de Derecho, la DINAPEN, y los proyectos en convenio con el MIES de asistencia a los niños a los productos de la violencia intrafamiliar. Pero también ahí funciona un centro de rehabilitación donde vamos a tener un equipo sofisticado, que lo donó el gobierno de Japón, que produce una estimulación magnética transcranial que corta el deseo, el impulso desde la primera sesión. Ahí quería detenerme un rato porque nosotros hablamos de esto bastante. Porque viene a ser el primer municipio del país en tenerlo. En Quito tiene una empresa privada. Así es. El municipio de Daule sería el primero. De lo que ustedes han tenido como información, Wilson, ¿qué tal ese aparato o el sistema? Bueno, todo equipo médico que aporta al tratamiento y al bienestar es necesario que lo tengamos. Entonces, hay médicos que nos sugirieron este equipo, que ya tienen experiencia por muchos años en Italia, por ejemplo, que justamente nos dieron el asesoramiento que este equipo es muy importante para el tratamiento. ¿Es una especie de lavado de cerebro? Por poner un término de esquinero. No, es un estímulo neuronal que justamente estimula las neuronas para cortar ese deseo. Lógicamente que no cura completamente, pero sí baja la necesidad, el impulso, el deseo de consumir la droga. Entonces, es más, estábamos conversando justamente porque vamos a tocar las puertas de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica, porque también hay otros aparatos iguales o parecidos que quieren hacer un estudio que nuestro centro, por la cantidad de pacientes que hay, sería como un sitio de investigación para ver las bondades de otros equipos similares justamente, donde esté el municipio de Daule, la academia con la Universidad Católica de Guayaquil y una fundación italiana justamente para hacer ese estudio. Ya, voy a dedicarme unos minutitos, tres minutos para hablar sobre ese tema que también le hemos hecho seguimiento aquí, que tiene que ver con el hospital, el hospital regional. Correcto. Ya, un minutito, pero antes se inauguró un centro comercial muy moderno, vimos las imágenes, íbamos a asistir, no pudimos, pero dentro de eso me dice un oyente, ¿para cuándo funciona? ¿Cuándo ya entra en funcionamiento este centro comercial en La Aurora? Claro, este centro estructuralmente está terminado, lógicamente que hay que cumplir con la ley. Mire usted el deseo de construir y de hacer obras de tanta importancia para la ciudadanía, pero desde el punto de vista legal hay que hacer un concurso justamente para que esos espacios comerciales sean colocados o sean alquilados. Entonces, en esta semana, el consejo, hoy día, por ejemplo, hoy día el consejo cantonal aprueba una ordenanza justamente porque esos precios tienen que ser justamente a través de una ordenanza que el consejo aprueba, que hoy día la aprueba. Hoy le ponen precios a los locales. Correcto. Y se lanza el concurso para ser habilitado. Yo espero que este fin de semana ya estar prácticamente, una vez que el consejo apruebe la ordenanza, hoy día, en primera instancia y mañana en segunda instancia, inmediatamente que salgan a concurso los puestos y ser este fin de semana habilitados. Yo pienso que se van a esperar más de una semana más y ya está funcionando. Vamos a hablar de ese tema del hospital regional que tiene más de tres años usted buscándole, que se le construya, se le construya, se le construya. Esto es lo que decía Wilson Cañizares. Queridos dauleños, una vez más estamos oficiando al señor presidente de la República, Guillermo Lazo, para que haga realidad la construcción del hospital de tercer nivel aquí en Daule, que va a beneficiar a varios cantones del Guayas. Ya hace 12 años el gobierno de turno solicitó al municipio la expropiación de 8 hectáreas de tierra, donde nos encontramos actualmente para construir un hospital regional que beneficie a 10 cantones junto con Daule de esta necesidad imperiosa que tenemos, que quedó evidenciado incluso durante la pandemia. Así que estamos confiados de que el presidente de la República va a cumplir con esa promesa que hizo los dauleños en tiempo de campaña. Hay otros más que debemos de construir en Daule, por ejemplo. En nuestras manos está toda la documentación, oficios, pedidos, solicitudes al Ministerio de Salud Pública, al presidente de la República, que desde hace tres años y medio que estamos en funciones hemos solicitado. Es más, el presidente anterior y los ministros de salud anterior del gobierno anterior ha venido aquí en este terreno. De este gobierno también ha venido aquí los ministros de salud pidiéndole insistentemente el hospital para Daule. Y vamos a construir cinco nuevos hospitales. El doctor Wilson Caizares, esto usted lo ha dicho recién, ¿no es cierto? Claro. Mire usted que lógicamente la competencia de la salud es del gobierno central. Justamente nosotros hemos solicitado la competencia para construir en la Aurora, a que usted se refería. Viven 160.000 personas y no tienen ni siquiera un centro de salud, ¿no? No hay. No hay un centro de salud. Pero con 160.000 personas. No hay. Entonces, lógicamente que esas obras, así como las clínicas móviles, así como los centros de desarrollo infantil, así como las clínicas móviles para la prevención y tratamiento de adicciones que nosotros le brindamos la atención a los habitantes de Daule, ha pedido a la ciudadanía de la Aurora, justamente, que no tienen ni siquiera un centro de salud, que quisimos construir un centro de salud. Hemos pasado dos años y medio solicitando, porque el municipio puede construir una escuela, un colegio, un hospital o un centro de salud, en tanto en cuanto le den la autorización, el órgano competente. O sea, usted solamente porque no tiene autorización. Usted tiene los recursos. Bueno, para el centro de salud es algo pequeño y lo estamos ya construyendo. Eso es lo que le he querido decir. Que se demoraron dos años y medio para apenas un centro de salud. Un centro de salud que su presupuesto es de un millón de dólares. No se diga un hospital general o grande de tercer nivel que cuesta 80, 100 millones de dólares. Que en primer lugar el municipio no lo tiene los 100 millones y tampoco tiene la competencia. Entonces, la ciudadanía siempre me está recriminando acerca de que el alcalde no ha construido el hospital. Pero no depende de usted. Pero no depende. Nosotros hemos hecho las gestiones, hemos ido a Quito. El gobierno anterior, dado el cambio del semáforo en la pandemia, fue a Daule. Lo invité al terreno. Bueno, le dije, está los ocho hectáreas que pidieron hace años el gobierno de ese turno, de ese entonces, para la construcción de un hospital regional que sirva no solo a Daule, sino a los nueve cantones más junto a Daule. Entonces, hemos estado solicitando insistentemente, yo diría que abusando también cada mes, con solicitudes al Ministerio de Salud, al Presidente de la República. Y como ahora hemos escuchado que el Presidente, al día de ayer, mencionó que va a construir cinco hospitales nuevos más. Entonces, hemos insistido. ¿No están en la lista ustedes? ¿Ya averiguaron de esos cinco nuevos hospitales si está Daule? Por eso le estamos nuevamente insistiendo, nuevamente solicitando. Cuidado no vayan a estar ustedes en la lista. Cuidado, por eso le estamos recordando al Presidente ese compromiso que asumió en campaña con los dauleños, que quedó evidenciado durante la pandemia. Imagínense que Daule, siendo un cantón tan grande, ya mismo con 300.000 habitantes por el sector de la Aurora sumado, no tenga un hospital y que todo tenga que derivar, porque tiene apenas un hospital básico, que no tiene terapia intensiva, que no tiene medios de diagnóstico, y que todo paciente complicado tiene que derivarlo a un hospital. Alejandro, se nos quedó corto el tiempo. Necesitamos más tiempo para hablar con Wilson. Hay muchísimas preguntas. Un abrazo para Pepe Sáenz, que sé que está en la lista del doctor Wilson Cañizares. Viejo amigo, un gran locutor, un gran periodista, un gran comunicador. Me da un gusto tenerte aquí en la cabina, Pepito Sáenz, que está con su esposa también, la gente de Daule. ¿Me regalas, Luis Antonio Ruiz, dos minutitos nada más? Ya, correcto, ya está hablado, ¿no? Dos minutitos, correcto. Esa es una papita caliente, me está diciendo la gente. Al final, el pueblo de la Aurora va a seguir pagando ese puente, el puente de la joya. Correcto. Le cuento que cuando yo llegué a la Administración Municipal, eso ya estaba contratado. Claro, claro. Los dos municipios, el de Guayaquil y el de Daule. Esa es la obra de Pedro Salazar. Fue de Neboc y Pedro Salazar que contrataron esa obra. Y quedó establecido porque todo proyecto, si es financiado, debe tener un retorno de esos recursos. Y entonces, en ese contrato estipula de que será pagado con la contribución especial por mejoras de la ciudadanía de toda la Aurora en su impuesto predial, el 2% de su impuesto predial, la contribución por mejoras. Ya. Entonces, cuando llegamos, encontramos el puente a medio talle. Lógicamente que durante la pandemia lo tuvimos que terminar, porque si es una obra que está contratada y tiene que terminarse. Entonces, nos tocó cuando recibimos el puente, comenzar a cobrar para poder pagar a la empresa constructora. El crédito que ellos dieron, el privado. Luego ese crédito nos demoró más de un año cambiarlo al Banco del Pacífico en mejores condiciones. Entonces, nosotros justamente tramitamos el crédito con el Banco del Pacífico para que sea en mejores condiciones el crédito. Entonces, ya quedó establecido que la ciudadanía con un aporte especial por mejoras iba a pagar durante 10 años el puente. Nosotros le cambiamos de 2 tratando de disminuir el impacto del 2 por mil al 1.3 por mil. O sea, tratando de reducir el costo. Pero tampoco no tenemos la cantidad de dinero que nos sobra para decir o no incumplir lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba firmado, el acuerdo que ya estaba establecido. Entonces, a la ciudadanía le ha sido de mucha utilidad también el puente, porque recuerda usted que antes era un caos completamente la Férez Cordero. Y bueno, y tenemos que, como ciudadanos de bien, cumplir con lo que hemos acordado y nos toca seguir colaborando. Wilson, tengo que confesar, la vez pasada lo dije. Yo a los tiempos me meto ahí por la Férez Cordero. Sí. Y parecía que estaba en Miami. Al pasar por las ollas, todo está muy lindo, todo muy lindo. Y ahí fui, vi los edificios de mis amigos Roberto Cabrera por un lado del Avalón Plaza. Uno, dos, tres. El otro día me metí ahí a servirme unos cangrejos. Un abrazo para la gente de la Tenaza. ¡Qué lindo lugar! Voy al de Pablo Campana. Mi amigo también está con los edificios. Sarnisqui más adelante. Eso va a crecer. Eso está creciendo desde la joya. Con todo ese Férez Cordero, con San Boronón pegado. Eso va a ser pero bien pelucón. Claro. Y nosotros estamos construyendo los viales. Hemos hecho el vial 1, que une la Villa Club con la vial Ate de Daule. Hemos construido el vial 2, el vial 8, el vial 9 y 10. Y todas esas nuevas vías que no existían es lo que mejora también la movilidad del sector. Hemos hecho las obras que la Aurora quería. El Cuerpo de Bomberos, el UPC, el Mercado Municipal, el Centro de Salud que ya está en construcción. Y una cosita. ¿Se viene la regeneración de la Férez Cordero? Sí. Para este periodo se viene la... Hablamos de la vía, ¿no? La vía. Los 7.2 kilómetros de la Férez Cordero van a ser regenerados. Con aceras, bordillos, ciclovía, áreas verdes. Con elementos decorativos que los hacen turísticos. Porque eso incentiva a que sigan la inversión, la inversión privada. Claro. Dejamos una segunda parte. Se nos va a segunda, tercera, cuarta, quinta parte con Wilson Cáenzales. Y también el malecón de la Aurora. Si ya la cabecera tiene su malecón, la Aurora también tiene que tener su malecón. Vamos a programar. Estamos construyendo la planta de agua potable que vale 18 millones de dólares para asegurar el agua potable para la Aurora. La semana pasada lo estuvieron criticando usted porque está inaugurando muchas obras, dice. Y en tiempo de campaña está... Esa es obligación. No es en tiempo de campaña. Todos los años le puedo traer un listado que todos los años hemos inaugurado. Aquí a Cintia Viteri también le están criticando porque está en como 50 lugares está haciendo obra. Es nuestra obligación. Por eso nos eligieron. Gracias al doctor Wilson Cáenzales por acompañarnos. Lista 6. Candidato a la reelección. Alcaldía de Daule. Un abrazo, Wilson. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por los minutitos que...